En las últimas horas un video impactante ha circulado en redes sociales, pero según información este hecho ocurrió hace un mes en el municipio de Puerto Verde, Río Antioquia, generando consternación y preocupación en la población. En las imágenes se puede observar como un grupo de hombres fuertemente armados lanzan amenazas directas contra los habitantes de esta localidad. Igualmente el video muestra el momento en que uno de los individuos, identificado como miembro del grupo delictivo conocido como los de la Milla 2, acciona un arma de fuego semiautomática en pleno sector urbano, manifestando lo siguiente. Señores porteños, acuesten a los niños buenos que los malos los acostamos nosotros, declara el desafiante protagonista de este perturbador material. Señores porteños, acuesten a los niños buenos que los malos los acostamos nosotros, tolomilla número 2. Las autoridades locales habrían iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de este acto delictivo. Al parecer, dos de las personas que aparecen en este video habrían sido capturados por la policía, según información suministrada. La comunidad del Puerto Berrío ha expresado su profunda preocupación y miedo ante las amenazas preferidas por este grupo criminal, el cual se le atribuye en varios de los últimos homicidios ocurridos en el municipio. La población espera que las autoridades actúen de manera contundente y logren desarticular por completo esta organización delictiva. La difusión del video ha contribuido al llamado de la atención sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en la región. La comunidad se mantiene alerta y espera que las autoridades actúen rápidamente para brindar justicia y paz en Puerto Berrío.